¿Cuál es el objetivo de la CNT? Me afilié a la CNT porque es el único sindicato que hace algo por mi sector. ¿Cuál es el objetivo de la CNT? Estamos movilizando a muchísima gente para conseguir un mejor convenio. ¿Cuál es el objetivo de la CNT? El objetivo de la CNT es conseguir que la firma de la subida del salario de este año sea efectiva y la más conveniente para nosotros. A medio plazo queremos conseguir que se firme un nuevo convenio más conveniente. Me siento protegido en la CNT porque trabajamos todos en las cosas que queremos conseguir y es la mejor manera de tener un equipo con el que te sientes bien.